¿Dónde está la cartera del señor? ¡Habla o te quito lo bonita! Yo no sé, juro que no la tengo. Revisen mi cuarto si quieren. Entonces la tiene tu cómplice. ¡Habla! Se llama Lucho Bampa. Búsquenlo en el hotel, debe estar ahí. Yo no tengo ningún cómplice. Yo a ese señor ni lo conozco. Él solo me hizo una apuesta la otra noche. ¿Qué apuesta? Me dijo que sí. Convencí a un tonto de pasar la noche conmigo, me pagaría el doble. Desgraciada. Búsquenlo en ese infeliz. Mete. Noche llegaste más tarde que nunca. Un día de estos te vas a quedar a dormir en tu oficina. Perdón. Tenía mucho trabajo. Estuve pensando muchas cosas, Patricia. Me dijo Alejandro que te estuve descuidando mucho. Que te encontró borracha. ¿Y qué? ¿Me estás reclamando? Por Dios, Patricia, para nada. Ricardo, un día de estos todo el mundo se va a enterar que este matrimonio es una mentira. No, no tienen por qué enterarse. Mientras nosotros respetamos el acuerdo y guardamos discreción. Nadie tiene por qué saberlo. Yo no te engañé, Patricia. En eso quedamos. Sí, pero yo no soy de hierro. Yo no estoy muerta por adentro como tú. Mira. Te podrías ir por un tiempo a la capital. ¿Y para qué? ¿Para poderte poner el cuerno sin que nadie en este pueblo se dé cuenta? ¿Eso es lo que quieres? ¡Eso es justo lo que quiero! ¡Que dejes de asfixiarme todas las noches suplicante! Dejar de sentirme culpable por tu infelicidad. Bueno, Prudencia, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué haces despierta a estas horas? Aquí la que hace las preguntas soy yo. ¿Me puedes decir por qué no llegaste a dormir? No he pegado el ojo en toda la noche. Estuve organizando a la policía un operativo. ¡Ay, sí, un operativo! No te creo nada, fíjate. ¿Qué pasó, lagarto? Lo atrapamos, alcalde. Lo atrapamos. Felicidades. Muy bien. ¿Sabes qué? Enciérralo y dale su servicio completo. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. ¿Ok? Te veo. Oye, no te vayas. No has contestado mi pregunta. A ver, Prudencia. ¿Qué versión quieres que te dé? ¿La de adolescentes, adultos, niños o la real? ¿A qué te refieres? A que estoy cansado que te sigas haciendo la idiota. Ya, 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 deja de jugar tu jueguito ese. Abre los ojos. Acabo de estar con la niña más hermosa, más deliciosa, más fresca, con la que he estado nunca. ¿Te cayó el beite? Ya, ya no me molestes, ¿sí? Así ya estás preciosa, Margarita. Yo no me llamo Margarita, me llamo Lucía. Sí, mi amor, te llamas Margarita. Yo siempre quise llamarte de esa manera. Tu papá no quiso y por eso te puso ese nombre tan espantoso. ¿Qué pasa, Irene? ¿Por qué peleas con la niña? Papi, no le gusta mi nombre, me quiere poner Margarita. ¿Cómo lo puedes confundir de esa manera? Tú elegiste ese nombre sin consultármelo, Alejandro. Y yo sé muy bien por qué lo hiciste. Seguro le prometiste a la asesina que así se llamaría su hija, ¿verdad? Tuviste a esa niña conmigo, no con ella. Y mi hija no se va a llamar como esa miserable. No puede ser que estemos peleando por esta tontería en frente de la niña. Vente, mi amor. Esto, esto es un malentendido, ¿verdad? Porque yo no soy ningún carterista, ¿verdad? Que no tengo cara de serlo. Y además, si lo fuera, Julio, yo no sería tan tonto como para robarle a mi futuro socio y amigos. ¿Por qué eso es lo que sea? Me viste la cara de imbécil, maldito estafador. Y te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Mira, yo soy una persona de negocio, soy muy decente, con sus inversiones en África, tengo socios poderosos. Julio, tú nada más dame la oportunidad de demostrarte, lo vas a ganar. Y yo soy un agente con muchísimo poder. Te lo voy a demostrar, tengo muchísimo poder. ¡Lagarto! Que se lleven a este desgraciado a la cárcel estatal. Perdón, señor, es que todavía no tenemos el papel. No me importa lo que tengas, llévatelo. Julio, Julio, la cárcel estatal está muy lejos, el lagarto. Los papeleos son muy importantes. Tú, tú te brincas los papeleos y te metes en problemas. Ya te torcedieron, carnal, ya te torcedieron. Lléveselo. ¿Cómo es posible que mi papá haya mantenido en prisión a un hombre inocente como Gastón Goycochea? Para colmo incomunicado, como si fuera un animal. Ay, perdón, pero la secretaria me dijo que podía pasar. Lo siento mucho, madrina, pero en este momento estoy ocupada. Ricardo, soy yo tu madrina, siéntate. Solo vine a aconsejarte sobre el problema que tienes con tu padre. Quería pedir que tuvieras mucha paciencia con él. ¿Paciencia? Con un hombre que fue capaz de encerar a un inocente. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué estás tan seco conmigo? Pues porque yo no estoy seguro de que tú no estés metida en alguna de las trampas de mi papá. Yo no sé por qué se ensañó con Gastón Goycochea de la manera en la que lo hizo. Así que voy a investigar todos los casos que él denunciaba por su radio hace cuatro años. A fondo. Me temo que eso incluya el caso de Gabriela Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!